Buenas noches, este programa Rola Rústica, si tenemos en entrevista a Francis Zamora, que nos presenta algo de su técnica de cerámica y de pintura. Buenas noches, Francis. Sí, buenas noches. Mira, en esta exposición de entre el arte y el artículo tenemos diferentes teclas. Tenemos pintura, dibujo, pirograbado y dibujo. Aquí en lo que es cerámica tenemos también diferentes técnicas. Tenemos el racón, que es una técnica japonesa. Tenemos barro buñido, tenemos ya cerámica. Tenemos el barro ventos, que son estas. Tenemos barro pintado con chapopote. Y tenemos la terracota. Aquí en pintura tenemos estos tres, de gran formato, que es pintura acrílica. Y pasamos a la siguiente sala. Ok. Aquí en esta sala vamos a encontrar lo que es pirograbado, lo que es la libreta cartonera. Y el dibujo. En dibujo solamente quise exponer una pequeña muestra, porque el dibujo también es muy amplio. Son tintas chinas. Ok. Tenemos esa parte y están solas. Ah, muy bien. ¿Sí? También tintas chinas. Sí, son tintas chinas. Ok. Estos son pirograbados, pero son sobretenas. Y por supuesto, esto está considerado como una artesanía menor. Entonces, por eso es que también, pues, este... Aquí yo, pues, lo que metí es el arte y la artesanía en la pintura está considerada, pues, como el arte, ¿no? Sí. Este, aquí vamos, este, tenemos... Aquí expuse también esta parte de lo que es el... Es un papel que es con fibras naturales. Sí. Sí, este es una fibra natural del agave que se está desperdiciando en, pues, allá en tequila. Y entonces un maestro nos enseñó a reciclarlo y a hacer papel con él. Ok. Aquí tenemos, este, las libretas cartoneras que en esta ocasión quise darles un, pues, un giro, pues, así ya diferente, con grabados, este... Y grabados, sí, aparte de eso, con, este, perdón, una tela con texturas de bordados, ¿sí? Sí. Están confeccionados y todos hechos a mano, desde el cartón, o sea, de reciclado y todo, están a mano. Esa es. Aquí tenemos un piro grabado en madera, ¿sí? En esta ocasión, pues, está proyectado hacer una serie de animales en extinción. Ok. Que soy de allá de San José de la Isla. Entonces, este, ahí tenemos cerca lo que es la Sierra Fría. Ok. Que ya había muchos animales que ya están en peligro de extinción, como es el águila real, lo que es el lobo mexicano. Sí. Y, pues, lo que es la, este, la víbora de cascabel, o sea, hay varios animales que están en extinción. Eso es. Entonces, quiero proyectarlos en una serie de piro grabados. Sí. Y, ¿a qué otro animalito es un pájaro? Este fue así meramente artesanal, o sea, y aquí está, quise hacer un homenaje a mi madre, y falta mi padre, que fallecieron justo hace dos años. Sí. Este, entonces, es un homenaje más que nada a ella. Y falta él, pues. Entonces, es una muestra de lo poco que puedo hacer, porque en realidad, pues, me siento con la preparación suficiente como para hacer esto y más, pues. Sí. Este, soy docente de aquí del Centro Cultural Aferro y de la Secretaría de Educación, entonces, pues, para estar ahí sí se requiere de, de, de bastante preparación para enfrentarse a, a los grupos y más ahorita que, pues, que ya, este, la tecnología nos ha rebasado, ¿no? Entonces, ya nos llegan, pues, chavitos ya muy preparados y haciendo preguntas, pues, ya muy, este, avanzadas, ¿no? Entonces, más y más se tienen que preparar. Sí. Y aparte de eso, pues, ellos tienen la pregunta y uno tiene la práctica, que es lo más importante. Eso es. Pues, eso es todo, este, muchas gracias. Sí, pues, bienvenido a la exposición. Muchas gracias, Francis. Están todos invitados. Ok, ¿hasta cuándo estará la exposición? Este, un mes. Un mes. Un mes. Ah, muy bien. Pues, bueno, muchas gracias. Sí. ¿Alguna red social que quieras compartir donde tengas esto o la página de aquí de la institución? Centro Cultural Aferro o Centro Creativo Aferro. Aferro. En Facebook. En Facebook. Y ahí se tiene una página. Ah, muy bien. Ajá, porque aparte, este, a partir de ahora vamos a tener, seguir teniendo también, pues, varias exposiciones de aquí de, de los alumnos que van muy avanzados también, este, el próximo en exponer es Agustín Galindo en octubre, perdón, en noviembre, en diciembre Víctor Esqueda y en, este, en enero Israel Zepeda y, perdón, Israel Hernández, bueno, perdón, pues, igual no recuerdo su apellido. Sí. Este, Israel Rodríguez. Y luego ya vendría probablemente Chava Rodríguez también, que es compañero de aquí. Muy bien. Pues, bueno, Francis, pues, muchas gracias. Gracias por la entrevista y por mostrarnos tu arte y compartirnos. Y, bueno. Gracias, pues, aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Este fue el programa Rola Rústica, así que sigamos haciendo los medios independientes.